Chavales, chavales, quiero que dejen su opinión, o sea, un comentario acá en este video Primero que nada, suscríbete, dale like y activa la campanita Oh, y no olvides seguirme en Instagram como Maymurtado Del 1 al 10, ¿cuánto me le dan a la bichota Karol G? Del flow Blanco abajo, blanco en medio, blanco en la sudadera Y morado en completo en la sudadera O sea que, tiene por lo menos la combinación blanco abajo y blanco en medio Oh, y un poco en la sudadera Yo le doy del 1 al 10, le doy un 8 No sé si ustedes que opinan, o que porcentaje le dan Dejo un comentario abajo Si la bichota Karol G tiene un buen flow O tiene, o no te gustó el flow que tiene Karol G Le, leo sus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!